de la ciudad, justo en este sector de la 11 avenida, en donde hay un bloqueo, y el periodista Juan Víctor Castillo tiene más información, así que adelante Juan Víctor. ¿Qué tal Eligia? Un placer, muy buenos días a todos los televidentes de TN23. Situación complicada a esta hora de la mañana en el centro histórico capitalino. Hace minutos un grupo de manifestantes frente a la Corte de Constitucionalidad ha decidido bloquear la 11 avenida y octava calle a pocos metros del parque Colón. Esta situación está perjudicando el tránsito, el movimiento vehicular en el centro histórico debido a que el tráfico se está desviando sobre la séptima, sexta calle, tinta calle. Ante esta situación ya la Policía Nacional Civil se encuentra en el lugar, ha venido ya a presentarse acá para tratar de dialogar con los manifestantes y generar que sea liberada esta ruta tan importante que comunica específicamente al parque Colón. Ya la policía también de tránsito está en el lugar, ustedes se pueden percatar cómo está generando en cuanto al impacto vehicular esta manifestación. Son aproximadamente 100 a 150 manifestantes que se han apostado en la 11 avenida, sobre la 11 avenida y octava calle, frente a la Corte de Constitucionalidad. La Policía de Tránsito está recomendando en este momento a los conductores poder utilizar la séptima calle para poderse movilizar o bien sea, según lo que podemos visualizar, la novena calle para poderse incorporar sobre la décima avenida y continuar su trayecto sobre la novena avenida, debido a esta situación tan complicada ante la manifestación que está realizando un grupo de personas frente a la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias Juan Víctor Castillo por trasladarnos a esta información. Tome en cuenta entonces este bloqueo que se está realizando a la altura de la 11 avenida de la zona 1. Juan Víctor Castillo ya ha mencionado también en cuáles son las vías alternas que puede tomar en los alrededores. Hay agentes de la Policía Municipal de Tránsito para poder desviar a los conductores en ese sector. Si usted desea hacer una diligencia en la zona 1, pues lo recomendable es que utilice las vías alternas o bien posponga esos quehaceres que usted debe realizar debido a que está bastante complicado el paso vehicular, no sólo en esa avenida, sino también en sectores aledaños por el tránsito vehicular que se complica un poco en ese sector. También ya se encuentran pues las autoridades de la Policía Nacional Civil para poder resguardar a los manifestantes. Este es el ambiente que se está viviendo en los alrededores y justo enfrente de la Corte de Constitucionalidad. Así entonces el panorama para este viernes 10 de diciembre a las 9 de la mañana con 56 minutos. Probablemente pues en horas de la tarde sea el mismo panorama que exista en la zona 1 de la ciudad. Esto pues está complicando el paso en ese sector. Ya usted tiene también en pantalla como las calles cercanas a esta Corte de Constitucionalidad pues están completamente vacías porque desde cuadras antes las autoridades de la PMT están desviando el paso vehicular. Con estas imágenes también es importante hacerles la recomendación que utilice vías alternas y es momento de ir a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!